Hola, esta es la unidad 7, expresiones relacionadas con la naturaleza y las estaciones del año. ¿Te han dado plantón alguna vez? ¿Conoces la expresión dar plantón a alguien? Significa no asistir a una cita y dejar a una persona esperando porque no la has avisado de que no vas a ir. El origen de esta expresión es militar. Al soldado que tenía que vigilar sin poder moverse en una postura recta, se le llamaba plantón, igual que una planta que no se puede mover de su sitio. La persona que se queda esperando también se queda sin moverse del sitio, de ahí esta expresión. También podemos decir dejar plantado a alguien. En español hay muchas expresiones relacionadas con la naturaleza. Aquí puedes encontrar algunas de las más usadas. También incluimos algunas relacionadas con las estaciones del año. Gracias. 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 Gracias.